Quiero vos Parando las manillas de reloj Ay, quiero vos Quiero Estar bajo la luz de tu mirada De tu mirada Ay, mañana, tarde, noche y madrugada Eternamente a solas tú y yo Pero mira, quiero vos Ay, 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 ay Que vaya este romance junto al viento Y sepa mi locura y mi tormento Y todo, y todo, mira, y todo Y todo lo que siento yo por ti, yo no Pero mira, quiero vos Beberme tu cariño apasionado Ay, apasionado Y luego cuando ya dentro de mí no me quede nada acá Que pena, vida mía, que yo me tenga que morir Pero mira, quiero vos Pero mira, quiero vos Beberme otra vez tu cariño apasionado Ay, apasionado Y luego cuando ya dentro de mí no me quede nada acá Que pena, vida mía, que yo me tenga que morir Pero mira, quiero vos Ay, 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 ay Que sepan que soy tuyo todo entero Todo entero Verano, toño, invierno y primavera Y hasta que tú dejaste el corazón No, no, pero mira, quiero vos Ay, ay, ay Que sepan que soy tuyo todo entero Ay, ay todo entero Verano, toño, invierno y primavera Y hasta que tú dejaste el corazón